Muchas gracias por convocarse un ratito acá. Quería solamente desearles una linda Navidad a los que no viví y espero que la hayan pasado muy lindo en familia y también, por supuesto, un buen año. Falta poquito para cumplir el 2017 y la verdad es que quiero aprovechar para agradecerles. Espero que 2017 sea un año donde cada uno de nosotros pueda cumplir sus sueños personales, pero sobre todo, haciendo cada uno nuestra parte, podamos ayudar a cumplir los sueños de los demás. Así que muchas gracias, gracias por este ratito y una feliz Navidad y un feliz año con sus familias en paz y rodeados de todo el amor que tengan cerca. Gracias.